Esta semana, en Una Voz con Todos, tú tienes mucho que ver. El lunes tienes una cita con el documental Más Náufragos que Navegantes. Repasa la defensa de los derechos humanos en América Latina. El buscador de tatuajes más intrépido sigue recorriendo el planeta para hallar los más extraños en el lienzo humano. En todo el mundo hay 246 millones de diabéticos. Conoce cómo nos afecta esta enfermedad en diabetes, una epidemia global. Nuestro país es un mosaico de culturas, paisajes e identidades. Disfrútalo en la serie México Olvidado. La visita de Juan Pablo II a un pueblo uruguayo revoluciona a sus habitantes en la película El Baño del Papa. Series, cine, ciencia y documentales en un solo canal. Bienvenidos a Una Voz con Todos.